Dice de uno mismo, a veces uno dice, ay yo nunca me saco nada, no tengo suerte, soy piña y el mía te convierte pues. Uno dice, no, que me la voy a sacar. Pero, ¿sabían que la tinca, escucha esto ah, escuchen ah, ¿sabían que la tinca ya ha convertido en millonarios a 122 peruanos? Sí, 122 tinqueros ganaron y cumplieron sus sueños. Ustedes pueden decir ahora, ay bueno, pero es difícil que uno solo gane, sí, sí, pero yo les voy a contar que hay miles de premios secundarios, miles, todo el tiempo. Puedes ganar hasta 50 mil soles, 50 mil soles de premios secundarios, son miles los ganadores y tú también puedes ser uno de ellos. ¿Qué esperas? Yo ya estuve, juega la tinca que está un pozo, no dejes que nada, no dejes que nada se interponga entre tú y la posibilidad de ganarte el pozo millonario. Bueno, vas a preferir un tamal de cuatro soles mañana, se sortea y el sorteo está en 11 millones y medio de soles. Tinca, juega millonario. Gracias, tinca. Esa iba a ser tu mansión con 345 habitaciones y ese, tu spa con un masajista para cada músculo. Pero te gastaste los cuatro soles de tu tinca en una salchipapas. Que nada se interponga entre tú y los más de 11 millones de soles. Tinca, juega millonario. A suspenso, Choca. Por favor. Y se me está sorprendiendo demasiado. Demasiado, ya. Vela, por favor. Ya, ¿qué más? Yo tendría que entrar y colocarme en redes. Ya. Porque siento que en este momento sí explotan. ¡Uy! Ahora sí van a explotar. Ahora sí se acabó todo. ¡No! Ceci Braca, Fiorella, Lucho, Morela. Si esto empezó bien, ahora mismo puede explotar todo, ¿eh? Yo sé lo que les digo. ¿Qué va a pasar? ¡Bien! Está reventando, ya. No juegues con mis sentimientos, mis sellos. ¡Uh! Me da, me da. Caliente las redes. Que la invite, que no la invite, que... ¡Uh! Odiada por algunos. Amada por otros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Algo, algo! Señor director, ¿quién es mi siguiente participante? ¿Qué postula ser el mejor artista del año? De Seriña sorprendió con su talento para bailar. La salsa la llevó al éxito. ¡Esta ganadora! Este año es su debut en la actuación en la serie Cumplea Pop. La reina del popó. Participó en Reyes del Show en 2015. En el 2016 la invitó, la invitamos, pero abandonó la competencia por una lesión. Vuelve en el 2018. Vuelve a este show de talentos. Todos saben que canta, que baila y que podría caracterizar bien. Pero la tarea aquí, será hacerlo mejor que todos sus compañeros participantes. Se fue convertida en la reina del Totó. ¡Vuelve ahora! ¡Lista para levantar esa copa! ¡Talento tiene! Pero en esta pista, el talento no es lo único para ganar. En esta pista, se necesita perseverancia. En esta pista, deberá tener temple. En esta pista, no será fácil agradarle a nuestro jurado. Ella lo sabía, y aún así, quiso y quiere estar aquí. Yo estoy feliz de tenerla. Señoras y señores, vuelve al show. ¡Yahaira Plasencia! ¡Ha vuelto! ¡Mírala! ¡Ah, qué linda está! ¡Preciosa! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Tela, cómo inviste! ¡Vamos, Yahaira! ¡Dale con todo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Está de vuelta, Yahaira! ¡Está de vuelta, Yahaira Plasencia! ¡No! Porque verte... No sé por qué siempre estoy pensando en ti. No tengo la menor idea de verdad. Debe ser porque he considerado siempre lo que cualquiera cuando te conoce. Que tienes un gran talento. ¡Buenas noches, Yahaira! ¡Buenas noches, Yahaira! ¡Buenas noches, Yahaira! ¡Buenas noches, Yahaira! Estoy súper emocionada, de verdad. Siempre es un honor estar aquí, Gisela. Primero que todo, siempre quiero dirigirme al de arriba porque siempre me bendice. Y de verdad estoy parada por él. Agradecer con mi familia porque siempre mi papá y mi mamá siempre paran conmigo. A ti, Gisela, por tomarme en cuenta a la producción. Y bueno, nada, ya vi la competencia. Está súper fuerte. Y nada, ponerle mucho, mucho punche. Compites con grandes cantantes. Sí, lo sé. Y bueno, vamos a darle con todo. ¿Tu papá y tu mamá te han acompañado hoy día también? ¿Están acá? Ahí está mi mamá y mi papá. Ya los vi. Buenas noches. Buenas noches. Ya los vi. Te acompañaron además el año pasado. Mi mamá cocina también. Y tu papá observaba todo. Aunque me dijo, no, no me quiero acercar, pero observaba todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yahaira? Bien. Mira, de verdad, tengo que agradecerle mucho a Dios por todo lo que me está brindando ahora. Me estoy abriendo caminos nuevos en lo que es la actuación. Yo estoy grabando mi primer disco con canciones inéditas. Esto es... Ya propios, ya... Inéditas. Sí, canciones mías, que ya las pueden encontrar en las radios. También sé que fallé, es la primera. Y nada, cuando dice... ¿Cómo es eso de sé que fallé? Se llama la canción, la primera. ¡Uy! Ella elige sus temas, ¿ah? No, yo. ¿Ya? Y bueno, en realidad el disco tiene muchísimos buenos temas. Ya poco a poco lo vamos a ir soltando con videoclip. Estoy grabando el videoclip del primer tema. Y nada, con muchísimo trabajo todos los fines de semana. De acá solo corriendo a cinco eventos, mañana igual. ¿Hoy día? Sí, corriendo, corriendo. Salgo a muchas discotecas y nada, de verdad, súper contenta. Y agradecida por la oportunidad y a darle con todo. Cecilia, tú que eres cantante, pues puedes entender esto. Bueno, el 60% más o menos de las personas que tenemos en este escenario y que tendremos cada sábado, todas, vienen a ensayar cada semana. Así va a ser, y luego van, debutan en la pista el sábado y se van a cinco o seis funciones. Sí. Que tú lo habrás hecho también en tu... No tanto así. Yo me he dosificado. Pero es bien difícil la vida de un vacante. Pero el trabajo de Dios es bien fuerte. Es fuertísimo. Solamente un año nuevo, sí. Un año nuevo hice varias cosas hasta las seis de la mañana. Yo también... Una vez. Mira, yo recuerdo que un año nuevo también terminé en una provincia. Sí. Y regresando a las cinco de la mañana en taxi para ver a mi hija. Me tomé un taxi con toda mi plata y me vine en una bolsa. Sí, porque pagaban en bolsa. Pero el género que cultivan ellos está en plena efervescencia. Sin duda. Es así. Vámonos con Yajaira. El tema con el que sales hoy, ¿cuál es? Se llama Evidencias. Qué buen tema. Y cuando yo tenga lo evidente, no lo que olfateo. ¿Qué? Quiero cumplir este reto y lo voy a hacer. Y sé que me está mirando, así que lo voy a cumplir. Esta presentación y esta canción se la quiero dedicar. Te la quiero dedicar a ti, porque sé que me está viendo. Ya, aguanta. Nada más. ¿A quién? Que diga. Voy. Ya, está bien. Se la dedica porque sabes que te está viendo. Pero ¿quiere decirle algo más? ¿Será? La canción lo dice. ¡Oh! ¡Evidencias! Ahí está. Ya te dijo, Gisela. Cuando Yajaira canta, yo me siento. Cuando Yajaira habla, yo caigo. No, no, no. Perdón, no, perdón, perdón. Yajaira ha dicho, te la dedico a ti. Y le dije, ¿nos puede decir algo más? Vamos con evidencias. Señoras y señores, que pase el elenco de baile. Toman cinco segundos. Vamos. Gracias a Plaza Bea. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Pies arriba. No, no le dé vida. No le dé. Otra vez y señores.